El Parque Centenario de Bucaramanga será una de las zonas intervenidas con el plan caminable que la Alcaldía ha puesto en marcha. Este plan C lo que busca es que la ciudad se camine, que podamos tener una ciudad de 15 minutos, es decir, nos podamos desplazar en algo que va a ser fundamental, cuatro distritos. El distrito administrativo, el distrito también de artes donde estamos actualmente, el distrito Rosa que hace parte del Hotel Chicamocha, el Teatro Riviera y la Concha Acústica y también el distrito K, distrito Cabecera, que es desde el Parque San Pío hasta los centros comerciales Cabecera Primera y Segunda Etapa. Con esta estrategia se busca que la ciudad bonita tenga mayores facilidades para los ciudadanos de a pie, por lo que se espera que tras la finalización de los trabajos sea la comunidad la que apropie de los mismos. Hoy Bucaramanga tiene 600 metros de zonas peatonales, zonas para caminar. Con la apuesta que estamos haciendo de intervención en la zona o en el distrito administrativo que tiene que ver la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, el Parque Custodio García Rodira, el Parque Romero, vamos a intervenir la Carrera Décima, la 11, la 12, las calles 37, 41 y 42. Con ello, se espera que la ciudad tenga la oportunidad de emplear un sistema gastronómico y cultural más grandes en esta zona, lo que puede beneficiar al sector comercial. En toda esta intervención del Plan C de Ciudad Caminable, algo fundamental, vamos a mantener toda la vegetación, los árboles que hoy en día tenemos en cada uno de estos sectores que vamos a intervenir, pero además vamos a sembrar más de mil árboles, porque lo que queremos es aportar al cambio climático.